Bueno amigos de Zona Backline, aquí ahora con una nueva modalidad de solo voz en off Cuéntanos por qué estamos haciendo esto Ricardo Esta situación pasó porque me asaltaron el día lunes y entonces se perdió el audio Ahí vemos tus bellos peludos como de hombre lobo Así es, los audios estaban en tu celular y te lo tuvieron que quitar Entonces, pero amigos, como buenos productores y buenos creativos Estamos aquí con voz en off, me están tatuando, sí, lo están viendo ahí, me están tatuando Exactamente ¿En dónde estábamos ahí mi creo Rix? Estábamos ahí en el festival Surf and Roll que se celebró el día sábado El sábado pasado, por ahí El sábado pasado Un sábado cualquiera Un sábado, ahí estuvieron varias banditas de surf Ya lo van a ver el video después Exactamente, y ahí vemos cómo te están empezando a tatuar mi querido Fernando Así es, mi primer tatuaje como lo mencionabas, mi paso de niño a hombre ¿Qué se siente Fernando? Ahí vemos tu cara de me está llevando la chingada Me está llevando la chingada, sí, sí duele, sí duele, mamá discúlpame, te he fallado porque sí duele Mira mi carita Perdóname por mi vida loca No sabía qué hacer, se ve el cambio de color de piel a amarillo sin son A lego, exactamente Ahí vemos que ya están llenando el primer rectángulo de la marca Adidas Exactamente, Fernando, ¿tú recomendarías a nuestros queridos amiguitos que se tatúen? Claro, claro que sí, digo, si es lo que quieren y pues se lo permiten Pues por qué no, si no se lo permiten también que los corran de la casa Pero es muy bonito marcar su cuerpo Mira usted, hay su carita, el pobre jovencito Ahí ya están terminando el primer rectángulo con el buen tatuador, ahorita vamos a poner sus datos por ahí El buen Rizom, que me hizo el pavorzote, chingón hermano de tatuarme Y aquí te estamos anunciando Rizom Ya vamos con el segundo Toda la banda estaba viendo ahí al lado Exactamente, de hecho ahí hay un niñito No, 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 ahí saca el pezón el chavo, ya pasó el pezón Exactamente, Fernando, ¿qué significa tu tatúa? Significa pasión, amor y música Pasión, amor y música, ah caray Qué bonito, mira, ahí ya están terminando Ya están en el tercero Qué buen chamorro, caray Ahí ya me estaba llevando la vez ¿Sí, gacho? Sí, ya, 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 ya Ve, ya, ya estoy sufriendo Ahí vemos al niñito Ese niño estaba muy entrado en mi tatuaje Ahí vemos al niñito Y se dio cuenta, mírelo, 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 se esconde, se esconde Y bueno, pues ahí el buen Rizom ya terminó de hacerme el tatú Por ahí están apareciendo unas fotitos de cómo quedó pues mi tatú Y de verdad, gracias, gracias hermano por hacerme este tatú chingón La verdad Rifado Rifado Por ahí vamos a poner tus datos para que la banda que quería tatuarse con él Pues este, lo haga, la verdad está muy económico Darle la calle más o menos Ahí la dirección que nos proporcionó Para que ustedes se den cuenta y vayan ahí a su estudio Y se empiecen a rayar con el buen Rizom Ahí está, y bueno, ahí se ve el celular que te robaron, ¿lo extrañas? Un poquito Un poquito, ahí está el tatú ya terminadito, más o menos se ve Y ahí, gracias hermano, muchas gracias, ahí estuvo para la zona de Black Line Estoy doblando vos, estoy doblando vos Estoy doblando vos Para que lo conozcan, ahí estuvo el programa Muchas gracias hermano Gracias, gracias, que estés muy bien Clack, clack, adiós Gracias, adiós Ya, y aquí se fue donde se acabó el programa Ya, vemos su carita de sensual de Fernando Qué bonito Ahí estuvo amigos, hasta la próxima Yeah